Estamos reponiendo Vas a Matarlo, que la estrenamos hace dos semanas en el Lope de Vega, esta vez en Parius Bar, acá en la calle Hipólito Urigoyen, a media cuadra de la plaza, a las 21 horas. Esta obra es una comedia absolutamente desopilante. Los que ya la vieron saben que es así, y los que no, bueno, vengan, no se la pierdan, porque se van a reír desde que llegan hasta que se van. ¿De qué trata la obra? Bueno, la sinopsis de la obra es una despedida de soltera, organizada por una amiga de la chica que se casa, contrata a dos strippers para esta despedida, que son desopilantes, más que dos strippers son dos payasos, y todo desencadena con que, bueno, hay algo que se entera esta chica que se va a casar durante su despedida de soltera y en el show de estos strippers. ¿Cuántos actores participan en la obra y en escena? Son cinco actores y dos personas que me ayudan en la técnica. ¿Todos alumnos tuyos? La mayoría sí. Un orgullo, ¿no? La verdad que sí, realmente este año, bueno, vos sabés que yo hace muchos años que tengo el semillero de actores en Pilar, nosotros seguimos durante el verano con el taller, y poder acompañarlos o que ellos me acompañen a mí en escena es emocionante, doblemente, porque además de que uno los quiere, ve el crecimiento que han tenido, y bueno, en esta obra, tanto como en la anterior que hicimos el fin de semana pasado, se han lucido tanto en drama como en comedia, así que se ve que la tarea estuvo bien hecha de parte de ellos y de parte mía parece que también. Un orgullo, ¿no? Haber visto crecer estos chicos cuando recién empezaron en la actuación y ahora ya verlos actuar es un orgullo muy grande. Sí, además ver que actúan con vos con todos los años de bagaje teatral y que están al nivel, ¿no? Y únicamente vos sabés cuánto hace que empezaron, o sea que sí, es emocionante. ¿Nombrá quiénes te acompañan para aquellos que quieran y conozcan a alguno y quieran venir a ver cómo actúan? Dale, bueno, este sábado en este pario los esperamos con Guillermo Oliveira, Luciano Calegari, Emilia Montauti, Jimena Fernández, Tamara Sonnenfeld, Bruno Mendoza y Santiago Peñaranda, que es mis ojos y mis oídos en la técnica hace ya 13 años. Bueno, ¿el horario y el costo de la entrada? El costo de la entrada es 100 pesos, el mismo que cobramos en el Lope de Vega, son dos atados de cigarrillos de los baratos, no de los caros, así que no hay mucho para gastar. Este Parius es un lugar precioso, así que bueno, los esperamos. Pueden venir, tomar algo, picar algo y después ver una obra de teatro, algo muy lindo, un lindo programa. Tranquilamente, sí, 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 así que bueno, sí, estamos ahí esperando este cierre del año con mucha alegría por los productos logrados a lo largo del mismo, porque a pesar de la situación la gente ha respondido siempre a las convocatorias, así que más que satisfechos.